¿Me lo puedo creer? ¿Jurieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. No veo a Antía ni se nada de ella desde hace 12 años. Siempre supe que había algo importante en tu vida, que nunca compartiste conmigo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, si te vas a pasar a lo de siempre. Jurieta. Mamá. Yo amo. Sí, como una cábala en esta película que se llama Julieta, que se iba a llamar Silencio, pero Martin Scorsese justo estrena, termina para la misma época, Silence. Almodóvar decidió cambiarle el título a su película y la llamó Julieta, como la heroína trágica de Shakespeare. Allí estamos viendo en el tráiler a una Emma Suárez formidable. Adriana Ugarte, una actriz muy joven, interpreta a Julieta entre los 20 y los 40 años y Emma Suárez la interpreta de los 40 en adelante. Es una historia de amor, de destino y de redención, porque lo que tiene el Modóvar es que al final de sus películas siempre le permite la redención a sus personajes. En este caso son solo mujeres, es las protagonistas, es el abordaje de un universo femenino desde que una hija abandona a su madre. La madre deja de saber por ella durante años y esa búsqueda hacia afuera se convierte en la necesidad de contarle los secretos de joven. Bueno, las películas de Almodóvar son siempre, por lo menos las últimas, salvo los amantes pasajeros que eran los azafatos gays, son siempre muy dramáticas. Este es un melodrama en el más estricto sentido de la palabra. ¿Este es el género? La crítica la destrozó en España. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? La crítica en España la destrozó. Pero a vos te encantó. A mí me gustó mucho, pero yo soy muy fanática de Almodóvar. Yo a Almodóvar le perdono las películas malas porque creo que le ha aportado muchísimo al cine. Me gustó mucho. ¿Susanitas? Le pongo cuatro Susanitas, me parece muy buena. Pero hay que decir que en Argentina la crítica la considera muy buena, en España la destrozó y en 20 años de cine almodovariano es la película que menos recaudó. Mirá, mucho rojo en España con Almodóvar. Eso iba a decir, eso iba a decir. Dato que están todos, dicen, no está chequeado ni comprobado que fue cuando estalló el caso de los Panamá Papers y Agustín y Pedro Almodóvar aparecieron. Están en el listado. Exactamente. Entonces dice que la gente dejó de ir al cine cuando se enteró que él tenía sus zorritos amarrocados en Panamá. Ah, bueno. Yo no lo sé, no podría asegurarlo. ¿Lo justificó Almodóvar habló? Él lo justificó, explicó que... ¿Estaban declarados? ¿Era plata declarada? Bueno, sí, él aparecía en un listado. A ver, no los declaró en España. Ah, bueno, está bien. Entonces no, no estaban declarados. Pero vos sabías que en España... Yo me refiero a declarados. En el listado estaban los que fueron los que fueron los infragantes. Mirá, yo te digo, Nurieta, que en España el 80% de los actores, directores, productores... ¿Era plata no declarada? Sí, porque la... ¿Por la que no paga impuestos? El fisco te come. El fisco te come como un 60% de lo que ganás. Bueno, igual no justifiquemos eso, porque el fisco te come, no pagamos. Yo, si tuviera mucho dinero y fuera Panamá, lo sacaría de España. No, no lo digas. ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! Si querés hacerlo, pero no lo digas. Bueno, si no tengo un peso. ¿Cómo? Dicen que el 80% de los actores no pagan impuestos porque el fisco te come. Entonces, como el fisco te come, no pagamos. Pero, por favor, seamos sinceros. ¿Quién no se pone una empresa en Panamá si tiene más de un millón de... ¡No, no lo digas! Bueno, otro de los estrenos. Cuatro de los estrenos. Otro de los estrenos. Cuatro de los estrenos. Le gustó más allá de las críticas españolas. Vamos a otro estreno que es muy interesante. Una película de Pepa San Martín, directora chilena, que aborda un matrimonio entre dos mujeres. Y lo raro es que la hija se siente cómoda en esa pareja femenina de su madre, pero el que le taladra el seso es el padre. Entonces, la chica se convierte en una nena rara porque se debate entre vivir cómoda con la nueva pareja de su madre y su madre y su hermanita más chica. Y todo ese peso que le va imponiendo la sociedad. Esta película está inspirada en una historia real, una jueza chilena que perdió la tenencia de sus dos hijas mujeres por haberse declarado abiertamente gay y por un impedimento en aquel momento de la sociedad chilena. Pensemos que esto pasó en 2004, han pasado 12 años y finalmente Chile, gracias a la acción de muchos, muchos intelectuales como Pablo Simonetti, que lo tuvimos aquí en el programa, ahora sí ya acepta la unión de género. Pero en ese momento le sacaron la tenencia a la madre por declararse gay. Sí, bueno, porque estaba viviendo con una pareja del mismo género, sí. Claro. Sí, y era jueza ella. Pero una cosa es no reconocer el matrimonio igualitario, otra cosa es sacarle la tenencia a sus hijos. O sea, la tenencia se la quitan porque el padre pidió que le sacaran la tenencia a la madre y ella era jueza. Así que es una buena película, le vamos a poner tres Susanitas, tres Susanitas merece verse. Bueno. No se la pierda porque además es una película hecha para que la vea toda la familia. Bueno, muy bien, va a estar lluvioso el fin de semana así que puede ir al cine tranquilo. ¿Y Misterios de Lisboa? Misterios de Lisboa, de esta película no hablamos cuando se estrenó hace una semana porque no se estrenó en carteleras comercial, sino en el Malva, en Arteplex y en el Bamba, que son cines, digamos, más de arte, para el cine arte. Es una película que dura cuatro horas y media, se puede llevar una canasta de picnic, en el Malva se está dando, es muy buena. Qué hermosa que se usa. Se puede llevar una canasta de picnic porque dura cuatro horas y media. Hay un break. Pero no es un embole. No, no, no. Me dura cuatro horas y media pero dice Susanita que es muy buena. Es un fresco de lo que es la sociedad portuguesa, la aristocracia, la hipocresía de una sociedad que quiere lavar sus culpas, la necesidad de darle un espacio a los huérfanos. Hace una pintura de la sociedad portuguesa del siglo XIX que es maravillosa. Y es tan verosímil todo lo que hace que parece que estás viendo verdaderamente una película histórica de Raúl Ruiz que desgraciadamente se murió hace cinco años ya, pero fue uno de los mejores directores del cine latinoamericano. Yo la recomiendo mucho y le pongo cinco Susanitas. ¡Ah, la, 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 la! La mejor de todas. La mejor de todas, te puedo asegurar. ¿Viste las cuatro horas y media vos? Sí, por supuesto. Muy bien. Yo vi las cuatro horas y media la película. Bueno, a veces se cabecea un poquito porque... Pero acá hay un break. Sí, acá hay un break. Y no hay que ir, a ver, no se coma una vaca y se vaya a ver la película porque, bueno. No, pero algo coma. Algo coma, sí. Algo coma para tener algo en el estómago. Bueno, buenas películas para el fin de semana. ¿Cuántos años hubiese cumplido sábado? Ay, vos sabés que lo pensé esta mañana y no lo jugué. Y vos dijiste, seguro Nuria me lo va a preguntar. Sí, pero ya te lo digo, 103 o 104 años. Sí. Sí, porque se murió exactamente a los 99 y dejó a todos los que estaban organizando el gran centenario de sábado con la vela prendida. Se murió a los 99 años exactamente. Se murió después de una feria del libro o en coincidencia con una feria del libro. O estaba por arrancar, me parece. Yo te digo que por lo menos han pasado cuatro años de la muerte de sábado. Ya cuatro años. Bueno, y se conmemora justamente la fecha de su nacimiento. Exactamente, el 24 de junio. En ese sentido somos como conterráneos porque yo cumplo cuatro años después, pero mucho menos que sábado, gracias a Dios. ¿Cómo cuatro años después? No, cuatro días después. Cuatro días después. Yo te iba a decir, qué bien te mantenés, Susana. Cuatro días después. Qué bien te mantenés. Cuatro días después. Cuatro días después. Vos 98, 99, estás bien, ¿eh? Me mantengo, me conservo. No, él cumple el 24. Se va a hacer una gran movida por primera vez en Santos Lugares porque ahora que el amigo Diego, el historiador, no me acuerdo el apellido. Valenzuela. Diego Valenzuela es el intendente de 3 de febrero, allí ha apoyado la Casa Sábato. Bueno, ahí ustedes saben que hay una casa-museo, va a haber actividades en la estación, en el Club Defensores, en la plaza principal de Santos Lugares, va a haber conferencias, invitados especiales, actores que van a ir a participar del Festival Sábato. Si usted quiere anotarse alguna actividad, tiene que entrar a la página www.festivalsabato.com.ar. Bueno, muy bien. Yo se lo pasé. La muestra de Yocono, ¿estuviste ahí? Bueno, la muestra de Yocono, estuve ahí, dejé mi impronta. No sé si aparecerá en pantalla la obra pictórica que dejé. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Te pintaste? Sí. Porque es muy lúdica y muy participativa. ¿Es para pintar? Sí. Ah, qué bueno. Es para pintar. Vos entrás y te encontrás con las llamadas instrucciones de Yocono, que son frases que te van orientando hacia el interior de la muestra. Hay videos, hay obras interactivas, como el hecho de que vos agarres un pincel y sobre una pared pintes. Está la famosa escalera al cielo, para la cual el malva tuvo que agujerear el techo. Ahí está mi obra. Esa es mi obra pictórica. Ah, muy bien. Qué buena obra la de Susy. Sí, es una obra que se va a presentar en el bosque. Alta calidad, está bien. Alta calidad. Bueno, podés tomar los pinceles, podés imaginar una ciudad a la que desearle la paz con un sello. La verdad es que es una cosa tan loca, tan divertida. Salvo esto, estas son historias de mujeres que han sufrido violencia familiar, han mandado los ojos y un pequeño relato. Y la verdad es que ver todo eso junto... Esas mismas lo mandaron. Sí, es muy escalofriante. Lo pidió Yoko Ono. Hay un video que mandó Yoko Ono diciendo que hubiera deseado estar en Buenos Aires, pero que lamentablemente por su salud se ha tenido que quedar allí en Nueva York. Pero no se descarta que en cualquier momento venga a ver la muestra o aparezca por el teléfono rojo que está directamente conectado para que ella en algún momento de la muestra llame y hable con alguno de los visitantes. Mirá, bueno. Así que ahí estamos viendo el video. Totalmente interactivo. Totalmente interactivo. Mirá vos, 83 años tiene. Sí, está divina. Está divina. Sí. La verdad que sí. Yo no sé si es lo que come porque es vegetariana. Y bueno, puede ser un poco. Si son las hinchas plásticas. Igual es la genética me parece, ¿no? Y yo creo que es su genética, pero está divina, divina. Bueno, una artista que recién el año pasado el MoMA reconoció y dijo, lamentamos haberla ninguneado. Te das cuenta, ahora no nos ningunen a Susana, por favor la gente del MoMA vea la obra de arte que dejó ahí en la muestra de Yocono. Sí, estoy muy orgullosa, porque la hice en cinco minutos. Susi, contanos qué viste de Oscar Barney Film. Bueno, de Oscar Barney Film vi exactamente esta obra, cuyo programa tú tomarás, que tiene este libro y que está inspirada en Sandor Maray, se llama La herencia de Esther. Es una obra demoledora, pero muy interesante para ver, porque habla sobre la historia de una mujer que se enamoró perdidamente de un hombre que la esquilmó. Y el tipo con los años vuelve y ella se enfrenta a la disyuntiva de dejar que la vuelva a esquilmar para cerrar un círculo o de plantarse y cantarle las 40. Bueno, Telma Viral está fantástica, realmente muy medida en ese papel y Víctor Laplace a mí me sorprendió, porque yo pensé que iba a ser como una sobreactuación de su personaje, no, está muy muy bien acompañada. Telma Viral pasa los años y está siempre igual. Siempre está igual, es una cosa increíble. Están muy bien y se entienden hace muchísimos años, son amigos, saben compartir un escenario y la dirección de Oscar Barney Film ha hecho un gran trabajo allí. Si la tenemos que calificar, le ponemos muy buena. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa en la Usina del Arte mañana, viernes 24? Justo, me pescaste infraganti. Sí, en la Usina del Arte se presenta un concierto de un artista nuevo, fíjate vos que lo estoy buscando. De un jazzista. Exactamente. Paolo Di Sabatino. Exactamente. Paolo Di Sabatino se lo trae el Instituto Italiano de Cultura, se ha presentado en grandes escenarios como Berlín, como Montreal, va a estar allí, concierto gratuito a no perdérselo. Bueno, muy bien. Esa es como la previa de mi cumpleaños, mucha actividad porque, claro, es una fecha patria. Está muy bien. Ocho y media de la noche, entrada libre y gratuita. Así es, yo traigo torta el jueves, porque nunca se festeja antes. Muy bien, nunca vienen a comer con nosotros, porque usted se cuida tanto. Yo voy a comer, ¿cuándo usted dice que no comó? No, no vienen, no quieren borracharse. No, no, yo no voy a comer porque siempre van a ir a un lugar de comida étnica que a mí me cae mal. Bueno. Lo último, ¿se entregan los premios al libro mejor editado? Sí, es la primera vez que se entregan. Atención, porque puede ser una sorpresa, porque no se va a premiar solamente la impresión del libro. Lo que se va a premiar es cómo se ha presentado el contenido, cómo es la gráfica de tapa y, además, cómo se ha difundido ese libro. Esto es importante porque no todos los escritores reciben la misma atención de las editoriales. Si usted es Nobel, es un escritor nuevo, la tiene que remar en el bote de goma. Y si usted es un consagrado, le ponen toda la difusión posible. Así que este jueves, ahí vamos a estar, a las 7 de la tarde. Muy bien, señora, gracias por todo. Por favor, hasta el lunes. Es lo que nos trajo para hoy, una variedad total para el fin de semana. Nos encontramos el lunes. Cómo no, gracias.